Ahora si llegó la más grande fiesta patronal en honor a la Santísima Cruz Misionera En el Cacerío San Francisco, distrito de Canchaque Viernes once de noviembre, serenata y números artísticos Sábado doce, quema de los veintiún camaretazos y repartición de la rica conserva Doce del mediodía, campeonato relámpago máster viejas glorias Ocho de la noche, presentación estelar de la agrupación que está de moda Quiero que tú a mí me quieres, tú a mí me quieres como yo te quiero Agrupación Capulí, con amor para ti Hola, ¿qué tal? Dice un mensaje en mi celular Sí, agrupación Capulí, con amor para ti Con sus más grandes éxitos para gozar Domingo trece, día central Diez de la mañana, campeonato relámpago Interclubes con los diferentes caceríos Torete, de dieciocho arrobas para el campeón Doce del mediodía, gran concentración gallística Con un pollón de dos mil soles Siete de la noche Llega, la agrupación más aclamada del momento Que se vaya, que se vaya, que se vaya y no vuelva nunca, nunca más ¡Megafiesta Perú! Con el patrón de la cumbia sancualera Ulises Meira Dime por qué Me engañase mi corazón Sí, ¡Megafiesta Perú! Exclusivos para bailar toda la noche Lunes catorce, ocho de la mañana Pisa, dirigido por el padre de Canchaque Se estarán celebrando bautizos y matrimonios Once de la mañana, bajada de altar de frutas Tres de la tarde, gran baile social Garantiza, la corporación Fénix Producciones por todo el Perú könnt ganar la cárcel Mướt de la mañana Millosul Av Show